yo no sé pero este nivel está muy difícil otra vez no más rendir no sabemos ya con estas son como seis veces seis veces y no no pasó ahí vamos a ver está muy 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 difícil no sé qué más puedo hacer aquí en este caso además en este vídeo para que vean que tiene nuestra cosa fácil es de él no siento que voy a avanzar una vez más prueba no superada ya rendirse porque son cinco tiros no este es el nivel 51 de él ocho mil trescientos veintiséis intentar nuevamente no saber qué último intento por aquí donde quiera que me vaya no la hago ya con tres oportunidades no hago nada mejor me salgo y ya vamos a ver otra vez una vez más un intento más vamos a ver si podemos salir de no sabe para acá le vamos a dar acá quisiera por lo menos que este arcoíris saliera aquí en este en este para poder botar todos pero nada bien en tanto no tengo 10 se lo hacemos con 10 dirigida más para no no sabe de agua no sé no creo vamos a ver tres tiros está muy difícil este nivel pues ya con uno ya no le hacemos nada otra vez no sabes si esta vez tenemos más suerte no me parece que la hora no me parece que la hora y eso se ve agarrando los nueces bueno, sé que está algo a mi favor acá verde nada 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 más pues tengo ya no tengo vida bueno, entonces vamos a la 5 para que vean que ese nivel está muy difícil muy difícil ese nivel ese nivel en que estamos ahorita el 8.326 fase 51 está tremendo ahorita solo tengo, estoy en el tercer lugar 68 copas quién sabe vamos a esperar bueno nos dejo para que vean cómo cuesta cuando no tiene potenciadores 1